¿Sabías que es posible llegar al nivel de Bowser sin conseguir ninguna estrella? Para lograrlo, seguiremos los siguientes pasos. Entramos al castillo y nos dirigimos a la puerta de madera que se encuentra a nuestra izquierda. Mientras que Mario abre la puerta, movemos la palanca hacia arriba y a la derecha lo más que podamos. Al terminar la animación, veremos que Mario correrá un poco y luego caerá hacia las escaleras. Cuando la cámara empiece a girar, movemos la palanca hacia arriba y a la izquierda y presionamos el botón de salto tan pronto Mario toque las escaleras. Al hacer el salto, nos colgaremos de esta pared y estaremos dentro del pilar que se encuentra en el lobby. Una vez aquí, giraremos casi en nuestro sitio, ayudándonos con esta pared. Cuando veamos que Mario sale de esta posición y empieza a correr, rápidamente hacemos un salto largo y cambiamos de dirección lo antes posible para poder ir hacia atrás durante el salto. Ahora, presionamos el botón A 15 veces para tener la velocidad adecuada. Al terminar de hacerlo, bajamos la palanca rápidamente y navegamos un poco hasta estar lo más atrás posible y luego giramos la cámara con el botón C derecho hasta llegar a las escaleras. Presionamos el botón A unas cuantas veces más para poder subir y listo. Hemos llegado al nivel de Bowser sin ninguna estrella.